Esta vez hablaremos del manga Dokumushi. Esta serie se sigue a siete extraños que son encerrados en un edificio. No hay nada dentro del edificio, salvo una olla grande, un cuchillo de carnicero y un reloj para contar siete días. Los extraños están encerrados en el edificio durante siete días y tienen que matarse entre ellos hasta que solo quede una persona. La historia progresa a medida en que el hambre y el estrés comienza a acabar con la cordura de los personajes y éstos tienen que enfrentarse a decidir entre morirse de hambre o recurrir al canibalismo.